Le llamaban Fosforito Y era tan buen cantao Que en los tiempos de Juan Breva Competía con Chacón Al café de novedades que entonces en Sevilla había De la mano de mi padre yo iba a verlo todos los días Pa' que escuchara aquel hombre que esta malagueña hacía Me puse a escribir mis penas La cascara de un árbol Yo me puse a escribir mis penas Escribí el primer renglón Y el árbol Se vino a tierra De la pena que le dio La cascara de un árbol La cascara de un árbol